Claro, ¿cuándo va a ser la comilona? Estamos esperándola. Hola Lua, parece que este año no llegamos a la comilona. ¿Cómo que no? ¿Y si hacemos algo diferente este año? Desde nuestras casas, por ejemplo. Me encanta tu idea, ya mismo tenemos que juntar al equipo. Yo ya sé a quién llamar. Hola tía, ¿estás para este año? Hola Lua, claro que sí. Este año ya está casi completo el equipo para vivir una comilona distinta. Solo faltas vos, eso más. Comilona en casa, domingo 9 de agosto, por tu canal favorito.